Tras conocer la propuesta de la Comisión de Mejoramiento de la Actividad Cafetalera del Cantón de Pérez Celedón durante una gira en el Cantón Generaleño, la Viceministra de Agricultura dijo que se tiene que valorar técnicamente y que por supuesto se tienen que tener los estudios y todas las valoraciones correspondientes al tema del pago del crédito del fideicomiso cafetalero que se le entregó a los productores precisamente por la afectación de la arroya años atrás. Yo soy muy seria en esto, a pesar de que me mueven estas cosas, me gusta estar muy clara de lo que me comprometo a hacer. Yo no quisiera decirles ahora, mire, todos sí, vamos a aceptar las propuestas, porque no dependen solo de mí, hay juntas directivas, hay comités técnicos, a pesar de que por supuesto que tengo una posición que ayuda y que puede presionar o ayudar a dar esos resultados, pues estoy clara que no me puedo comprometer a cosas sin estudiar, sin analizar. Y es que la jerarca indicó que no se puede hacer una condonación de deudas, precisamente porque no podría por el tema de las cláusulas en el fideicomiso. Yo solo tengo una gran preocupación, y es que, y bueno, ya dije, hay que valorarlo técnicamente. A mí mi preocupación es crearles a los productores de café una bola de nieve, ¿verdad? Si readecuamos y el precio no se mejora y volvemos a readecuar y volvemos a readecuar. Yo soy honesta en decirlo, dadas las condiciones que tiene el país, yo estoy casi, o veo muy lejos que haya una condonación de deudas. Esto es dificilísimo, dificilísimo, no digo que imposible, pero es dificilísimo. De esa manera, indicó la jerarca, además, que es importante llevar ese tema hasta la parte técnica y además política para que se busque una solución. Sin embargo, no se comprometió y más bien indicó que se haría una valoración técnica de la propuesta presentada. Entonces, yo no sé hasta qué momento le podríamos estar originando al productor, en este momento, una solución de corto plazo, pero después lo podríamos enredar más. Entonces, es una preocupación que tengo, pero bueno, habría que estudiarlo bien, analizarlo, ¿verdad? Y tengan la seguridad que vamos a trasladar esto a la parte técnica, ¿verdad? Y después llevarlo a la parte política, por supuesto, y buscar una solución. Me queda clara la situación, ¿verdad? De no poder pagar ahora y que poder pagar después. Eso posiblemente sea posible, pero sí me preocupa eso, ¿verdad? Que después tengamos que pagar más. El tiempo para una respuesta por parte de las autoridades no fue dado a conocer. ¡Gracias!